Hola amigos, aquí os traigo una nueva reedición de un vídeo que tuvo una muy buena acogida, pero en el que tuvimos algunos fallos. El primero, que el audio y el vídeo se desangompasaron en algún momento. Lo he corregido. Y el segundo, que no os puse los modelos. Así que aquí os voy a enseñar una serie de relojes clásicos, elegantes y que no vaciarán nuestros bolsillos. Las mejores marcas a un precio asequible. Y es que como estamos viendo, no me cabe la menor duda de que en la actualidad la elegancia va unida al clasicismo. Y de este modo, la inspiración de los relojes elegantes actuales, pues vuelven a los 50 y a los 60. Algo totalmente normal. Como el primer reloj que os voy a presentar. Un reloj realmente icónico y con todos los signos y evidencias de la elegancia. Me estoy refiriendo a Lorient Small Seconds. Un reloj que en cuanto hice el vídeo salí corriendo a comprarlo. Porque tiene en sus líneas clásicas toda la elegancia que yo le puedo pedir a un reloj. Con este reloj no necesito más relojes para vestir. Correa de cuero. Lógicamente, hebilla grabada. Y un dial en tono champán que realmente no podrás dejar de mirar. Además, tiene el aporte que Lorient ofrece a todos sus relojes. Un movimiento increíble con segundero a las 6. Un reloj que si os compráis no os arrepentiréis. Su precio alrededor de 200 euros. Bien los merece. Es un reloj que en cuanto lo ves no puedes apartar la mirada. Todas sus líneas se traducen en elegancia. Poco más se puede pedir a un reloj de vestir. Un reloj que nos evoca los relojes de los años 40. Y vamos con el siguiente. El Seiko Presas. Un reloj increíble. Un reloj que tiene toda la tecnología de relojes de miles de euros. Un reloj muy elegante que lo podemos encontrar tanto en tonos dorados como en tonos plateados. En este caso, en su estilo otoñal, nos vuelve a demostrar que el oro se ha vuelto a poner de moda. Es un reloj de estilo cóctel y que realmente nos ofrece unas sensaciones increíbles. Este quizá sea mi próximo objetivo de compra. Ya vemos que sale también con diferentes sofisticaciones. En definitiva, un reloj que nos da muchísimo por muy poco. Estamos hablando que estamos ante un reloj que viene a oscilar en unos 300 euros. Con el éxito que está teniendo Seiko, sus precios están subiendo. Pero es que cuando lo llevas en la muñeca, realmente te das cuenta que estás ante un reloj increíble. Y es que realmente muy poco más se le puede pedir a este reloj por el precio que tiene. Un movimiento espectacular de la casa Seiko. Y con su cristal de cúpula que nos lleva nuevamente a los años dorados de la relojería. Vamos con el siguiente modelo. Como no, tenemos que hablar, no hay dos sin tres, de un Citizen. En este caso estaríamos ante el Citizen EcoDrive. Un modelo bastante más refinado. Las dimensiones se estilizan y el oro rosa vuelve a estar sumamente presente. Desde luego estamos ante un movimiento de cuarzo, pero que ha demostrado su fiabilidad durante muchos tiempos. Los modelos EcoDrive de Citizen ya llevan muchos años consolidados en el mercado. Y nuevamente decir que el oro y el cuero marrón están muy de moda y se ve mucho en los modelos clásicos. Relojes que tienden a ser más pequeños. Rara vez superan los 41 milímetros. Aunque nos vamos a América y Buloba nos demuestra que todavía hay relojes que pese a su tamaño son tremendamente clásicos elegantes y elegantes. Pese a que las líneas del reloj quizá denoten algo más de agresividad en su diseño. Ahí tiene las aristas, esas curvas mezcladas con ciertos ángulos, sus diferentes polidos. Un reloj terriblemente viril. Un reloj que, pues aparte de dar una sensación de elegancia y de refinamiento, nos ofrece una sensación poderosa en la muñeca. Nos llena la muñeca y es digno de ver. Algo que por otra parte es pues totalmente acorde a los diseños de la marca Buloba. Y seguimos en el Estados Unidos con el Timex Weekender. Un reloj sumamente versátil de unas dimensiones, vamos a decir que tirando a pequeñas. Estamos hablando de 37-38 milímetros fabricado en acero y que nos recuerda mucho al Daniel Wellington pero costando una parte de lo que cuesta este sobrevalorado modelo. Por lo demás, un reloj de cuarzo con caja de acero de 38 milímetros. Correa, podemos optar por su correa de cuero o también existe en otros modelos correas de estilo nato y con un peso que viene a rondar sobre los 50 gramos. Vamos, un reloj liviano que ni lo notarás. Efectivo y elegante que puede salventar de cualquier situación. Sus líneas son sumamente redondeadas, incluso nos puede recordar en algún momento al Gnomos. Ya veis que por 50 euros podéis tener un reloj que pues está a la altura de cualquier situación. Y finalmente no podíamos concluir este viaje sin irnos a Suiza. Quizá en el mundo relojero el lugar que mejor representa el refinamiento y la clase. Una de sus marcas más emblemáticas pues es Tissot. Esta marca con su línea Classic Dreams, como su propio nombre indica, ha intentado que la elegancia y el clasicismo esté al alcance de todos los bolsillos. Son relojes asequibles de cuarzo, pero que no descuidan ni un ápice sus líneas. No hay nada más que ver esta correa. Su terminación es maravillosa. Podría estar en un reloj de miles de euros tan tranquilamente. Y es que, Tissot no iba a hacer otra cosa, pero el acabado de sus piezas es exquisito. Y es que estamos hablando de piezas que se pueden encontrar por menos de 200 euros. Con lo que podemos dar por concluido este viaje, en el que quizá el reloj más caro haya sido el Seiko Press As por unos 400 euros, piezas más caras. Y es que quedan en la muñeca así relojes que nos van a solventar las situaciones más comprometidas y elegantes. Unos relojes que nos dan la sensación de tener una joya en nuestra muñeca. Así que con este rápido repaso me despido. Un saludo a todos. ¡Gracias!